¡Bienvenido también aquí en Marciales! ¡Añad a las murgas que están haciendo el aguante! ¡Alegrar la puerta por favor ahí! ¡Para que puedan ingresar tranquilamente! ¡Todos los chicos de la murga! ¡El mejor sonido! ¡Caro, Lucas y Darío! ¡Bienvenido, amigo! ¡Fuera, puera! ¡Se llegan los endoblados de Luis Orcusar! ¡Atención, eh! ¡Alejándose en vivo! ¡Todo el despliegue musical! ¡Quiero que gritemos un fuerte aplauso! ¡Quiero que le brindamos un fuerte aplauso también, por favor! ¡A la gente del sonido! ¡A la gente del sonido le brindamos un fuerte aplauso! Así que ahora presentamos, están ellos presentes, ¡Centro Burga! ¡Aplaudimos fuerte a los endoblados de Villa Orcusar! ¡Aplausos! ¡Centro Burga! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!